Gracias compañeros, muy buenas tardes, los saludo con gusto a ustedes y a todo el teleauditorio de Quiero Noticias. Me encuentro en el municipio de Valle de Guadalupe, donde hace algunos minutos el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues dieron o comenzaron las operaciones de la red El Salto, El Calderón, proyecto hídrico que va a beneficiar a más de un millón de jaliscienses de la zona metropolitana de Guadalajara, con un metro cúbico por segundo del vital líquido. Comentarles que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues dio detalles de este proyecto que arranca el día de hoy, operaciones y que va a beneficiar a todo el estado de Jalisco. Vamos a escuchar un poco. La presa El Salto, la presa La Red y la presa Calderón estuvieran en un sistema que nos permitiera abastecer de agua la ciudad y lograr al final del proceso un gasto de tres metros cúbicos por segundo. Es menos de lo que necesitaba la ciudad, menos de lo que se pensaba que en el proyecto original podría aportar el zapotillo, pero era la solución que permitía conciliar todas estas tensiones de las que les hablo. Y entonces vino otro, nuevo desafío. Si ya teníamos tres metros cúbicos, ¿de dónde íbamos a sacar lo que nos faltaba? Y entonces el gobierno de Jalisco inició lo que es hoy ya, presidente, en unos meses más estaremos terminando, el programa de reuso de agua más grande ya del país. Y bueno, compañeros, comentarles que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues también dio detalles de este proyecto y que obviamente también forma parte de lo que viene siendo el proyecto de la presa El Zapotillo. Vamos a escuchar un poco. La presa y garantizar que no se van a inundar los pueblos con unas ventanas que se tienen de protección para garantizar que no se inunden, no desaparezcan los pueblos. Y bueno, compañeros, para terminar, comentarles que este proyecto hídrico que será la presa El Zapotillo, la red del Salto Calderón, tuvo una inversión o va a tener una inversión de 16 mil millones de pesos, de los cuales 8.5 mil millones son del gobierno federal y 7 mil.5 millones del gobierno del estado de Jalisco. Hay que señalar que las autoridades detallaron que el próximo mes de mayo entrará en operación en la presa El Zapotillo. Sin embargo, será hasta el próximo mes de junio que vengan y pues la inauguren. Hay que detallar que también en este evento el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dio a conocer que va a entregar al Congreso del Estado de Jalisco una iniciativa para que se regrese en los terrenos de los pobladores de Temacapulín, Acacico y Parmalejo a sus propietarios originales y que no formen parte del proyecto del Estado de Jalisco. Compañeros, la información que tenemos, mandamos cámaras y micrófonos. Vamos a seguir aquí en esta gira. Muy buenas tardes.